Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal ¿Cómo quedan lunes? Las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con felices y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana ¡Vamos al lío! Primer clip que dice ya es 2023 Pero simple sigue siendo el dios de CSGO Se acaba de marcar un colateral sensacional El tercero y sabe que hay un cuarto como mínimo Gracias a ese humo y consigue acabar con él Bueno, simple empezando el año on point Vamos a ver el siguiente clip Situación 1 para 5 muy complicada Mata primero que está en strike El segundo de banco De que lo tenía espoteado el tercero de corta Parece que intuye que hay otro enemigo en corta Yo no he visto nada No sé si vosotros habéis visto algo Vamos a ver Acaba con él Como que lo tenía muy claro que había alguien en corta No sé si habrá oído algo, visto Tan solo le queda un enemigo Recordamos situación 1 para 5 Totalmente espoteado Y el pibe se la va a sacar Descarta corta Y el enemigo acaba llegando por jungla ¡Brutal! No lo he visto Vamos a ver Situación 1 para 1 Vale Tiro de pánico total Estaba a la derecha Creo haber visto Brutal, eh Vamos a ver ahora A Lovemeister Que le está dando bastante al streaming últimamente A Tatro que le pusieran por medio Pero bueno Ni siquiera lanzan una flash Pues hombre Te espera a Lovemeister para pasar el peaje, compañero Vamos ahora con un Ace a Deagle Parece ronda eco Por parte del equipo terrorista Matar primero saltando como Gacela Situación de 1 para 4 ahora Al segundo Mita de vida Hasta el tercero Al cuarto Va literalmente volando Aquí el compañero Se dispone a plantar la bomba Tiene que estar en... Sí Carga Nah Brutal, brutal, brutal Menudo clipazo He dado ese disparo ¿Es bueno o no tanto? Vamos a ver qué es lo que ocurre Granadita Deja a los enemigos tocados Pues hombre, está bien, ¿no? Va a hacerte una triple Lo se hace todos los días Vamos a ver ahora Un Ace aquí del compañero Matar primero Segundo Tercero La flash ha sido sensacional Y el quinto le tiene el eléctrico Y tremenda bala le acaba de dar Se hace una triple con el revólver ¿Ojito? Esto se ve muy pocas veces, eh Esto se ve muy, muy pocas veces Brutal, eh Uno de mis mejores Ace Mapa de Anubis ¿Os gusta? ¿No os gusta? Decídmelo en los comentarios A ver qué os parece el nuevo mapa De Counter Strike competitivo Va pegando balitas el pibe El solito, eh El solito No necesita a nadie más Chicos y chicas El A posee a 2B con la W Perdonara Yagata Se hace a todo el equipo enemigo Eh No jugáis con simple Vamos a ver Ok Le van a... Supongo que Oye, que le quieren acuchillar Pero ¿Dónde vas tú? Se cae sin bala de Ladrigal Se la tiene que jugar en la W Y tacata Claro Claro Vas a acuchillar Mejor jugador del mundo Pues vas a pillar En fin, chicos y chicas Segunda sección Fails y momento gracioso Vamos a ver el primero de los clips Creo que está en polaco Vamos a ver Le tira Molly Lo esquiva No lo esquiva Le pega Reverenda hostia al micrófono Le ha cambiado hasta el color Continuamos O sea, me encanta ver paz ¿Y a ti? Vamos a ver Que es lo que le ocurre aquí Al compañero Lo normal es que pille Una bala del spawn ¿No? Efectivamente A ver Es jodido de jugar ¿What? ¿Le ha vuelto a pasar? No sé Si hay que tener muy mala suerte Para que te den dos balas de ese ¡Ah! Que sigue ¿What? Vale, pero este es otro O sea, había uno del otro equipo Que se sabía los wallbands Y hasta cuatro tiros está O sea, puta Normal que estén perdiendo Es que empezar con uno menos cuatro rondas Es una putada, eh Es que fijaros que putada Hostia, es el tío del otro equipo Vamos En... Como digo Esto lo he visto la primera vez en mi vida ¡Mala suerte! Vamos a ver qué es lo que ocurre Vale Perfecto, lanza flash Ah, bueno Bueno, la baita un poco a su compañero Vamos a ver a Gaules Dice, eh... Granadas brasileñas Bueno, la granada ha sido la mejor del mundo Y la flash tampoco Gaules, eh... Se te ha complicado un poquito ¡Y último clip! Bueno, hasta acabamos el vídeo del día de hoy No sé en qué idioma está De si vieseis, eh... Tailandés ¿O qué es esto? Es que no tengo ni puta idea En fin Eh... Está en el humo Tranquilísimamente Vamos a ver qué es lo que ocurre Vale, le tiene ahí a mano Lo va a cuchillar ¡Ah! Creo que por dar un pasito adelante Se ha percatado el terrorista Vaya putada En fin, chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo del día de hoy Como siempre, espero de corazón que os haya gustado Y si ya ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao